Ya estamos en temporada de recepción y estamos recibiendo muy... estamos teniendo muy buenas demandas con el tema de recepciones. La gente está invirtiendo, los padres por supuesto vienen a preguntar con un tiempo antes para ver con qué monto se puede llegar a enfrentar, las facilidades de pago y bueno, qué opciones le ofrecemos nosotros a través de nuestros artículos en Pato Pampa. Y en Pato Pampa también tienen las opciones de, por ejemplo, la hora 12, alguna de esas promociones, o cómo podrían, digamos, ¿cuántos aproximadamente tienen que invertir un padre de familia o un chico? Bueno, mira, como justamente para el chico de la recepción, nosotros estamos trabajando en 3, 6 y 12 cuotas sin interés, y si no paga de efectivo, tiene un 20% de descuento. Y calcularle más o menos, todo depende de cómo se quiera vestir en ese evento, el adolescente, digamos, o el egresado. Pero un ambos, corte ejecutivo, que sería el infita, el cuerpo, moderno, casual, como quien dice, tendencia. Y estamos hablando más o menos, completito, 15.000 pesos. Que eso lo podés financiar en 12 cuotas sin interés, y si lo pagás en efectivo, tenés un 20% de descuento de ese monto general, y te llevas el conjunto completo. Hay un estilo particular, porque antes se tenía que tener una determinada forma de vestir, en colores, combina el traje. Ahora, ¿has visto que ha cambiado eso con la nueva demanda juvenil? Sí, ha cambiado muchísimo, ahora es todo más casual, o sea, tranquilamente un ambos lo podés usar, ya no con una camisa debajo, sino con una remera básica, en vez de usar un zapato, usar una zapatilla elegante sport. Ya antes era, por ejemplo, todo azul o todo negro, ahora podés llevar un pantalón de un color, un saco de otro color. Creo que las tendencias han cambiado bastante, y por lógica es todo más juvenil, un poco más de onda, colores, ya no todo tan clásico. Entonces, calculo yo que los chicos que logran con esto diferenciarse uno del otro, no estar vestidos todos de la misma forma. En el caso de los zapatos, por ejemplo, si algún joven quiere invertir en los zapatos, ¿qué recomiendas tú? ¿Por qué deberían optar? Mira, yo lo que recomiendo, como siempre le digo a los padres y a los egresados, es que se lleven el famoso artículo que nosotros llamamos zapato casual, que es un zapato zapatilla. Que quiere decir esto, vos lo podés usar para ese evento de recepción y después lo podés seguir usando diariamente. O sea, no es un artículo que lo va a usar únicamente para esa ocasión. Después lo podés seguir usando para, qué sé yo, un cumpleaños, un evento casual, o un día a día, ¿por qué no? Y los zapatos, ¿de qué precios tenemos? Y mira, los zapatos tenemos desde 3.100 pesos, más o menos, depende siempre de los artículos, y lo más, digamos, el precio más elevado, o el tope de gama, sería entre 5.600 y 5.800 pesos. Nosotros, en nuestro rumbo, empezamos a trabajar ya hace dos meses. Ya hay demanda de la parte, viene gente al interior, de alrededor, es corriente, así que estamos a full con el tema de las recepciones, así que hay demanda en este momento. Perfecto, ¿y desde qué precios, digamos, pueden encontrar un traje completo? ¿Ya se pasó de los clásicos, quizá, a algo más moderno? Sí, por supuesto, siempre está el clásico y algo más moderno. Los clásicos a partir de 5.900, tenemos promociones llevando traje, camisa y corbata a partir de 6.900. Después se le arman los conjuntos que el chico quiere, o el padre, le hacemos unos muy lindos conjuntos a partir de 8.000 o 9.000 pesos. Y en colores, ¿cómo has visto la tendencia? ¿En el verano han cambiado un poco las preferencias? O, por ejemplo, si el chico quiere comprar solo el saco, ¿el saco le dice un saco? Perdón, si el chico quiere comprar el saco, ¿el saco sport puede hacerlo o tiene que comprar todo el conjunto? No, por supuesto, nosotros tenemos bien definido la parte sport y la parte de vestir. El saco sport viene solo el saco, se puede armar en conjunto con pantalones diferentes. Y después está el ambo clásico, que es el pantalón y saco del mismo color. Y le vamos armando también unos combos muy lindos. Por lo menos el que compra un traje o un saco lleva una camisa de regalo, también para ayudar a los padres. Así que tenemos muy lindas promociones. Tienen que llegar a la casa. ¿Y acá qué más pueden encontrar? Los accesorios, estamos hablando de corbata, tirantes. Sí, todo lo que tenemos accesorio, corbata, camisas, gemelos, traba corbatas, corbatines, moños. Así que este año se usa de todo. Todo depende de la preferencia del cliente. En el caso de los zapatos, ¿cómo ha visto usted también la demanda? ¿Qué es lo que está siendo más recomendable? Quizá algo para que puedan usarlo, no solo en esta ocasión, sino en otras. Claro, nosotros trabajamos también con un accesorio de zapatería y tenemos zapatos clásicos y zapatos más modernos. Todo de punta fina que se usa ahora. Así que puedo usar en colores negros y marrón, que son los últimos de la temporada, los marrones. Los marrones, digamos, que se están imponiendo. ¿Y desde qué precio? Nosotros tenemos zapatos de cuero legítimo a 4.900 pesos, pero con la compra del traje le gastamos un 15% de descuento al zapato. Nos especializamos generalmente en jóvenes y especialmente en egresados, que ya tienen una vasta trayectoria acá en nuestro negocio, que lo conocen, sus padres, vienen recomendados por ellos, chicos. Hoy en día ya, digamos, tenemos, esto es todo, reservaciones para ellos más allá. Todos son egresados y padres que entran con sus hijas y más nuestros clientes, los de siempre, y más recomendados, que siempre llegan al local. ¿Y por ejemplo, cuáles son los que están demandando? ¿Qué tipos de modelos están demandando más los chicos, los papás? ¿Siguen siendo clásicos o están yendo más por colores? Los modelos, los diseños cambiaron con el tiempo. Hoy en día los trajes son ajustaditos, cortos, chupinados. Entonces los chicos están muy informados de eso. La onda de Elio es esa. Así que nosotros tenemos ese tipo de mercadería. El 90% de nuestras mercaderías son de ese tipo. O sea, acá no hay nada de lo antiguo, de aquellos sacos viejos. Tenemos algo grande, sí, para gente que son robustas, que están un poquito excedidas de peso. Tenemos para todos los talos. Y en colores, digamos, materiales, con el tema del verano, ¿desde qué precios podrían encontrar para poder alquilar? El traje completo lo tenés a partir de 1.200. Y sacos a partir de 700. Si quieren alquilar solo el saco, también pueden alquilar solo el saco. Pueden alquilar solo el saco. Y también, digamos, todo lo que es accesorio, eso lo damos sin cargo. Que es moño, corbata, pañuelos, todo eso va sin cargo. Y las camisas no alquilamos, ni camisa ni zapato. Camisa la tenemos para la venta. ¿Y camisas de qué precio pueden encontrar? Tenemos camisas a partir de 900 pesos. Camisas que son para trajes. Que son con cuello duro, bien formadito, con buen puño. Son los que se usan los clásicos. Cosas así son clásicos para los trajes. Y los accesorios, como dijo él, lo dan sin cargo. Moño, corbata, traba corbata. Esta temporada las chicas optaron más por los vestidos. Hay temporadas que optan más por el estilo de falda y top. Sí, los invitados sí optan por esa opción. Pero las egresadas en sí optan por el estilo de vestidos. Más que nada buscan los estilos corte princesa, que son ajustados hasta el busto. Y luego son más sueltos. Y buscan mucho géneros como el paillette, que es este género todo bordado, tipo con lentejuelas. Y después... ¿Y colores? Y colores, preferentemente el rojo. Ah, el rojo está. El rojo, después buscan el verde, que se usa un montón. El azul, dorado, plateado también. Y después están las más gozadas, que buscan los vestidos al cuerpo, de corte estilo sireno. Eso en el caso, digamos, de las mismas egresadas. Y, por ejemplo, ¿desde qué precios podemos encontrar? Vestidos tenemos de 2.000 pesos. Está muy bien. ¿Y para todas las tallas o hay, digamos, tenemos tallas específicas? Acá puede venir una, digamos, una mujer grande ya. Tenemos del S al talle L. Esas serían nuestras tallas. En general no hay ninguna tendencia marcada. Es todo muy, muy variable. Es de acuerdo al estilo de cada chica, de acuerdo al físico, algunas más altas, más flacas, más gorditas. Entonces, todo es... No hay una tendencia súper marcada. Lo que sí siempre se destacan los brillos, ¿no? Los brillos en algunos bordados, sea en la parte del corset, sea en la parte de la falda, sea en las mangas. O algunas prefieren sin brillo, simples y también más lánguidos. Antes usaban muchos los vestidos más amplios, con los pollerones abajo. Y, bueno, al menos nosotros no tenemos esa tendencia, porque no nos piden directamente. Si no, prendas más al cuerpo. ¿Los vestidos cortos también? No, no, no. Para las excepciones son vestidos largos. Son vestidos largos, ¿sí? Porque la ropa de noche, de fiesta, es siempre de largo. Las acompañantes de la chica agresada, sí, está permitido. Las amigas, ponele que pueden ir con vestidos cortos, pero todo lo que sea familiar y la chica que se presenta, siempre debe ir de largo, porque es como un protocolo, ¿no? Claro. ¿Y en promedio, en cuánto, digamos, oscila el precio? ¿Tenemos un promedio desde cuánto podrían encontrar? Los vestidos tengo re buen precio, desde 2.900 hasta 14.000. Y ahí tenés todo el abanico de opciones. En color. Que podés elegir en todos los tonos, vienen todas las tendencias, en azul, en rojo, en los pasteles, rosados, amarillos, blancos. ¿Y si alguna viene, por ejemplo, y quiere que se le ajuste un poco la tirita del vestido o algo así, se puede hacer ese servicio o aparte? Nosotros le enviamos a una persona que le hacen los arreglos a los vestidos. Para que quede súper bien. Perfecto. Y en el caso de las madres, igual, ¿los vestidos también rondan el mismo precio? ¿Las madres, o las tías, o el compañero? Los de los vestidos, lo que pasa es que trabajamos con talles grandes, hasta el talle 60. Entonces, las ropitas que son con talles más grandes llevan más tela y salen un poco más, por lógica. Claro, por lógica. Sí, ahí varían, 3.000, 4.000, 5.000, más o menos. ¿Y ahí sigamos que no, que suelen ser más clásicas o cómo es la tienda? No, no, las mamás son modernas también, sí, hasta las abuelas vienen. Tenemos clientas de 90 y pico de años que buscan todas las cosas muy actuales, sí, 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 ¿no? Como de esa gente muy clásica. En general, la mujer está más abierta a poder usar, animarse a usar todo tipo de tendencias. Claro, porque justo, te cuento, pero nos hablaban en la tienda de varones, ahora es una boutique de varones, y ellos nos decían que todavía el posadaño es muy clásico, pero en el caso del mejor posadaño, claro, vemos que es distinto. Los hombres, los hombres sí, deben ser, nosotras, bueno, acá las chicas que vienen buscan muchas cosas modernas. Y digamos, en accesorios también, siempre, o depende, me imagino que depende del vestido también para saber qué accesorio usar. Sí, nosotros acá le asesoramos con todo, con los vestidos, los zapatos y los accesorios, entonces siempre están, salen impecables. Y por ejemplo, en zapatos, digamos, ¿qué precio podrían encontrar o en promedio? Sí, y los precios más o menos, los zapatos, 3.000 y pico, 3.200 en adelante, las sandalias. ¿Siempre también con brillos o aguas? Las dos cosas, metalizados o los lisos opacos o de charol también, miren mucho color nude en las sandalias, que es el color piel, estiliza mucho la figura, alarga las piernas, entonces es una sandalia muy sugerida para que las utilicen las chicas, las señoras con todas las prendas, porque queda muy bien, afina mucho los pies. Perfecto, muchas gracias. Bueno, de nada.